Este, bueno chicas, hoy queremos hacer un video diferente Hoy me entraron las ganas así de pintarme el cabello Entonces voy a ir con Fabiana a comprar el tinte Y ella me va a ayudar a pintarme el cabello Yo voy a hacer su asistón tal día de hoy Vamos a ver si me queda ahí una vaina así ruada en la cara En la cara En el cabello Entonces las quiero llevar conmigo para las chicas que tenían dudas De como yo me pinto el cabello Que créeme que no es nada profesional Y no se les recomiendo realmente Yo creo que no le para pues Pero sí, vamos a empezar a comprar las cosas Así que chau Bueno ya llegamos de comprar las cositas en ParmaTodo Estoy molesta porque tuve como se dice aquí en Venezuela No sé si le dirá así en otros países Un ataja perro con los vigilantes Porque son súper fastidiosos Entonces siempre creen que uno va a robar y no sé qué Entonces me molesta porque se ponen peleones por una factura Y el tipo me agarró así full feo la bolsa Y casi que me la rompe nada más para revisar ahí las cosas Entonces estoy realmente molesta ¿Verdad Fabi? Que estoy molesta Sí Estoy molesta y estoy acalorada Porque yo no sé en qué cabeza Me entró a mí salir a la calle con esta pepe sol y un suétero No sé, me pasé de calle Pero bueno, olvidemos eso Descansemos un poquito Y ahorita seguimos para ver cómo me pinto el cabello Bueno ya tenemos todas estas cosas Para que sepan compré este tinte de... ¿Cómo se dice? Zayos Zayos Es el rubio oscuro 6, 8 Que traía esta frasco aplicador con la celra veladora El tinte, traía unos guantes Y... ¿Qué me traía? Traía un... Esto Un acondicionador, un fijador del color Pero antes de eso yo me voy a decolorar el cabello Porque si no el tinte no me va a agarrar Me voy a hacer las mechas californianas Por las que no... No les creo que no les dije Este... Compré este polvo decolorante de Igora Y... Esta agua de forma toda oxigenada De 20 volúmenes Porque no me quiero dañar mucho el cabello Y otros guantes para la aplicación del... Del tinte Del decolorante Así que bueno Recomiendan que yo tenga el cabello sucio Y lo tengo bien bien sucio Cochino de la vida Y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, yo digo que enorme! Pero este... Nada, les voy a enseñar ahorita Como... Como más o menos yo hago La vaina Como hago la... Lo del decolorante Y... Después lo del tinte Así que bueno Ahorita nos vemos ¡Chau! ¡Ay, parezco tío cosa! Bueno, este... Yo... Como me voy a decorar todo el... O no, todo el cabello Sino las puntas Estuve leyendo que los polvos decolorantes Este... Pierden su acción Después de quince minutos Y bueno Se lo voy a dar un video así Pero vamos a hacer el caso Es que yo voy a hacer poco a poco Lo del polvo decolorante Pero... Este... También... Se me olvidó lo que le iba a decir Este... Yo hago... Dice que no... No lo deberíamos hacer En un polvo... En un recipiente metálico Yo nada más encontré esto Para no manchar Es una cosa de F Del lado de... Choco chip Ni siquiera me gusta ese lado El polvito es azul Parece como... Como jabón azul en... En polvo así Y bueno No tiene que quedar ni muy... Aguado ¡Ah! Sin hacerlo mucho Sin ahí... Ni muy aguado Ni muy... Ni muy espeso Yo creo que este... Porque no lo debería ser Échale aquí más agua Por si yo... Es el de mi abogo No les recomiendo Que hagan esto en casa No deberían hacer De hecho debería pagar Por una peluquería Pero como yo soy pichirra Échale... Pero un poquito así Ya Como yo soy pobre Y soy pichirra también Soy tacana No lo eres Soy tacana No lo eres No voy a pagar con el que me hicieran esto en la peluquería Pero no es tacana No soy tacana ¿Cómo me maquillaje? Esto es tacana Este... Más o menos va quedándose como una pastita A ver... A ver qué dice esto Yo nunca termino de leer bien esto De 20 volúmenes Hasta que tenga una crema homogénea Sin grumos Ok Tiene grumos Tiene grumos Sí Vamos a... A mezclarla en todo Para que no tenga grumos ¿No más? No, no, no Ya se ve así Porque vamos a hacerlo poco a poco Pues si se acaba Volvemos a hacer más Polvo de colorante y tal Y todas esas cosas Bellas y hermosas Esto huele horrible De verdad Pero falla la mente Yo siento que estoy hablando con un fantasma Yo estoy aquí tranquila Ahí está Aquí a mí al lado A mí al lado Ya ves ahí está Entonces lo que yo voy a hacer Con las mechas californianas Lo que yo me hice O que vi en un video Que se hacía realmente Fue que me voy a Dividir aquí el cabello En la parte de abajo Que es la parte más corta que tengo Y el resto Lo voy A amarrar A sujetar O como le quieran decir Así Muy glamurosas Muy glamurosas Una forma de hacer Así Me voy a cambiar Y esto de acá Vamos a usar papel de aluminio Este papel de aluminio Está cerrado Ahí 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 Ya Papel de aluminio Está cerrado Creo que no había otro abierto Y tan pequeñino Ponte los guantes Ella es la que me va a hacer Lo de colorante Porque yo aquí atrás no me veo A ver Compré estos guantes quirúrgicos No se me calla No, no Eso lo uso Para cuando me vaya a pintar Vamos a usar esto Porque no se Vamos a usar esto Esto de acá A mí no me queda en este momento Vamos Doctora Este es el Bright Y el No se No se lea niña No se la diferencia No se Para que te queden las mechas californianas Lo que tienes que hacer Con un cepillo Tienes que hacer crepé Hacer esto Peinar hacia arriba Que quede este nudito de acá Así Y lo que queda en las puntas Lisas Es lo que le vas a colocar El polvo de colorante ¿Ok? Ok Ahora estoy viendo Mi cabello A ver Ya va Vamos a amarrarle Bien, bien Aquí el cabello Y vamos a hacer eso por partes Es mejor empezar de abajo hacia arriba Si no Las primeras pruebas Y experimentos Quedan abajo No se noten tanto Y muy importante El papel de aluminio Para Para que el decolorante Que desastrosa Para que el decolorante Pueda actuar más rápido Con el calor Ojo Yo no soy profesional Simplemente he aprendido En internet Y he visto Ya les he repetido Varias veces Que Si de verdad Quieren que No le paran A que su cabello Se les pueda dañar Háganlo en caso Si no Vayan a una peluquería Y paguen Su medio millón De bolívares Por hacer Estoy picando Aquí El papel de aluminio En varias partecitas Y ahorita Fabiana Me va a empezar a sacarlo Esto ahora quedó Bastante Pintado Si ¿Vas a tener que hacer más? Si, si Obviamente Esto es Un pedacito No, no quiero pintar La mano amarilla Que caba Amurosa Me ve ¿Verdad? Estamos esperando Para Que me decolara El cabello Parezco Así como Como escarlata A ver Me veo tan guapa Y tan sexy Como para salir En la calle Comprar algo Vamos a esperar Unos 20 minutos Aproximadamente Y volvemos O pinta en la música Chaya Por favor ¿Qué es su mamá? Ya Ay si A mi mamá le gusta Chaya Ya me decolore Las puntitas Y me quedo así Y mi mamá Está limpiando Para poner Navidad Y está inspiradísima Escuchando Chaya A mi no me gusta Pero me sé las canciones Y No me gusta O sea Me dijeron Que me lo dejara Así amarillito Pero Me lo quiero pintar De Rubio Obscuro Ya vengo Voy a esperar A que se me seque Porque El secador Se lo dejé A mi novio Porque estaba Pintando Su casa Y me lo pidió Para no sé qué Y ok Salpé Entonces tengo que esperar A que se me seque El cabello Para aplicarme El otro tinte Así que bueno Nos vemos más tarde Yo no puedo bailar eso Imagina Te va a bailar el pelo La bailar el pelo Eh Pintando el pelo ¿Cómo es? O para ganar estar O para ganar estar ¿Qué van a estar? Digo que va a ir a bailar Muy difícil Bueno Ya se me secó el cabello Con la colorante Y Hice el tinte de este Pero se me olvidó Grabarlo ¿Cómo? Esto venía Un frasquito Con Como con agua Reveladora Agua oxigenada Por decirlo así Este Pero Venía por la mitad Como esta ahorita Y es mucho mucho Para mi cabello Entonces lo que hice Fue vaciarlo En otro potecito Y Coloqué la mitad Del tinte Aquí adentro Y ya Después tienes que estar Como Unos cinco minutos así Fue el chinazo Fue el chinazo Y bueno Me puse los guantecitos Que trajo Y me lo voy a aplicar Me pica Este No sé cómo me lo va a aplicar Pero Me lo voy a aplicar Y vamos a hacerlo así A A A lo bestia Fabi Ponte los guantes Y ayúdame aquí Están como Un pago Estoy poniéndome aquí Bueno Aquí La puntita La puntilla Las puntillas Del café Bueno Mija Si no agarra con este Tiene que agarra con otra Ay Ay Mi cabello Enredado Llego a tener Alguna peluquera Que ve mis videos O llega De casualidad De la vida A ver este video De verdad Lo siento Por favor No voy a ir A donde vivo Para matarme Luego por lo que Acaba de ver Como yo me pinto El cabello De verdad Pero No sé De alguna manera Se tiene que aprender Si yo aprendí A maquillarme Por internet sola Tengo que aprender A pintarme el cabello Sola también Por internet Y por lo menos Es mi cabello Y gran cosa Si se dan Se corta O se vuelve a pintar Así que Sobre todo Gina Discúlpame No me quieras matar Después cuando me vea Y yo sé que ella Si me sigue No sé si Otra peluquera Me sigue Este Si me sigue Me lo deja aquí abajo En un comentario En la cajita De información Si es que Youtube todavía La tiene abajo O la tiene arriba O se le ocurrió No ponerla más Porque O sea Ese nuevo Bicho de Youtube Me estresa A vos Ya me apliqué Todo el tinte Estoy esperando Que agarre Y entre unos 20 minutos Más o menos Me quito todo esto Ya me aclaré el tinte Y esto fue lo que quedó Pero Tengo que esperar Que se seque A ver que color quedó Así que creo que Se los muestro Más tarde O mañana Porque ya es de noche Y voy a salir Voy a arreglarme para salir Chau Ya se secó Mi cabello Este Pero se secó Hacia el natural Salí a la calle Y así Más o menos Queda mi cabello Este Y me gustó Bastante el resultado A mi me parece Que quedó Bastante bien No lo tengo Muy largo Pero quedó Nada más Las puntitas Y eso Me hubiera gustado Que quedara Un poquito Más marroncito A mi no me gustó Mucho el amarillo Pero se ve bien Y bueno Espero que les haya gustado El video Este Si les gustó Manito arriba Comenten que Estoy hablando Bajito Porque son como las 12 De la noche Y yo estoy llegando Ahorita Me voy a desmaquillar Y antes de desmaquillar Me gustaría Me gustaría No Me gustaría no Quería grabar La última parte De este video Este Y bueno Nada Espero que les haya gustado Algo diferente Algo que ustedes Me pidieron Y Creo que No es lo más profesional Que he podido Hacer en este canal Pero Algo se intenta Así que le mando Beso Y por favor Las peluqueras No me quieren matar Compádezcame Y enseñenme A peluquer Chao Chao